Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Geriel y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Geriel es descendiente de Isaacar, cuyo padre fue Tola. Se le menciona junto con Hamay, Uzi, Refahías, Hipzang y Semuel. Estos eran sus hermanos. La traducción del término hebreo quiere decir temor o visión de Dios. Geriel y la lista de las familias de Isaacar. En el primer libro de las crónicas, se enumeran los hijos y las familias de Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín, Aser y la de Isaacar, a la cual perteneció Geriel. Este personaje trajo al mundo a Tola, Fua, Hasub y Simrón. En tal sentido, el padre de Geriel fue uno de los que estableció las bases para las venideras generaciones y así comenzaron a formarse las diferentes casas paternas. Estas se integraron por hombres fuertes y valientes que no temieron en enfrentarse en la batalla. En el tiempo de David, se contaron de la familia de Geriel un total de 22,600 varones mayores de 20 años. De tal forma, se conformaron tropas que estaban dispuestas a salir a la guerra en el nombre de Dios y de su siervo David. Función de Geriel como jefe de su núcleo familiar. Tanto los hijos de Aser y los de Isaacar se seleccionaron para desempeñarse por jefes de sus casas paternas. Todos estos tenían una actitud de servicio y se caracterizaron por su tenacidad, fuerza y valentía, pues estaban los principales de los príncipes. Una de las funciones de Geriel consistió en determinar quienes eran aptos para entrar en la guerra y pelear en la batalla. Asimismo, trabajó de la mano con los jefes de las tribus de Israel y de los supervisores que estuvieron a cargo de la obra del rey. Es posible que Geriel también ofreciera, junto con su clan familiar, diversos donativos y ofrendas voluntarias al Templo de Dios. Quizá tuvo una alta colaboración de la mano del grupo de los sacerdotes y de los levitas que vivieron en la misma época. Importancia del linaje de Geriel Cuando se hace referencia a los descendientes de Isaacar, entre los que estaba Geriel, se aprecia por parte del cronista el énfasis que hizo respecto al lugar geográfico de la población que se situó al sur de Israel. A la vez, se denota la importancia que tuvieron esos pobladores en el culto a Dios bajo la guía de David. Todos estos aspectos fueron relevantes dentro del contexto bíblico y las historias que se nos presentaron en la posteridad. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com